Amigo, te has oído de repente Ay amigo, tu presencia sigue aquí presente Ay amigo, en las buenas y en las malas Amigo, nos volveremos a ver Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver En el paraíso Donde el amor y la fe y la esperanza duran para siempre Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver En el paraíso Donde el amor y la fe y la esperanza duran para siempre Amigo, 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 en las buenas y en las malas Amigo, 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 nos volveremos a ver Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver En el paraíso Donde el amor y la fe y la esperanza duran para siempre Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver En el paraíso Donde el amor y la fe y la esperanza duran para siempre Nos volveremos a ver Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver Amigo mío Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver Amigo mío Oye que no se puede llegar, va a llegar al otro amigo Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver Amigo mío Te recordaremos Todos tus amigos Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver Amigo mío Estarás en la memoria De tus seres queridos Amigo mío ¡Major, mi amor! ¡Major! 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 Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver Amigo mío Tú te has sido de repente y tu presencia sigue aquí presente Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver Amigo mío El amor, el agua y la esperanza duran para siempre Nos volveremos a ver Nos volveremos a ver En el paraíso Donde el amor y la fe y la esperanza duran para siempre Donde el amor y la esperanza duran para siempre Me alegro que hayas decidido volver conmigo Yo tantas veces te metí a abandonar el nido Quedaré más hermano que siempre volando Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde No temas nada corazón, yo soy el mismo Así que igual por ti mi amor, este es tu sitio Y a mi me sobra la realidad que a nadie más podría amar Y hoy después de tantas lágrimas, de hacer locuras sin pensar Yo sigo aquí, estoy aquí Esperándote con los brazos abiertos Olvidando el orgullo y como siempre tuyo Solo tuyo Esperándote para empezar de nuevo Y robarle a la vida estos años Que me quedan, pero juntos, corazones, siempre juntos No creo poder resistir Si no es contigo Yo voy a darte más amor A tu regreso Si yo te ales otra vez No sé que él podría ser Pero hoy después de tantas lágrimas Pero hoy después de tantas lágrimas, de hacer locuras sin pensar Yo sigo aquí Yo sigo aquí, estoy aquí Esperándote con los brazos abiertos Olvidando el orgullo y como siempre tuyo, solo tuyo Ay, esperándote para empezar de nuevo Y robarle a la vida estos años que me quedan, juntos, corazones, siempre juntos Esperándote con los brazos abiertos Esperándote Me alegro que hayas decidido volver conmigo Esperándote con los brazos abiertos Esperándote Que veré más pájaro en mano, que siempre las dos Esperándote con los brazos abiertos Esperándote Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde Esperándote con los brazos abiertos Esperándote Donde más te da corazón, yo soy el mismo I'm waiting for you I'm waiting for you, baby Avanza, avanza Esperándote con los brazos abiertos Esperándote Olvidando el orgullo y como siempre tuyo Esperándote con los brazos abiertos Esperándote Esperándote Para volver a empezar Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito No me dejes solo Esperándote Esperándote Con los brazos abiertos Esperándote Esperándote Para darte, para darte calor Esperándote Esperándote Y así empezar de nuevo Esperándote Esperándote Y robarle a la vida Esperándote Estos años, estos años que quedan Esperándote Juntos corazón, siempre juntos Esperándote 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 Música El abanito y mi sofá Esperando por su amor Yo no puedo ni pensar Me rodean las paredes Donde estoy ella no está Mi teléfono pregunta ¿Por qué no te llamará? Mi apartado está impaciente Pues tus cartas no vendrán Arraigado a mi almohada Tengo sueños como tal Donde soy protagonista De su amor tan especial Porque este amor Pertenece a una novela Donde yo viendo mi escena Enredada en mi canción Porque su amor No descansa junto a mí Destirando el tibio frío Haciendo nuestra oración Música Un capítulo comienza Otro llega a su final Pues la vida es la novela Donde queremos actuar Cuando llegará el momento En que la pueda besar Arropar sentimientos Y mi amor poderle dar Están apalando luces El telón vuelve a bajar Ha pasado otro camículo Donde no pude actuar Seguiré con mi novela Mis sueños nada más Actuaré a cada momento Junto a ti sin despertar Porque este amor Pertenece a una novela Pertenece a una novela Donde yo viendo mi escena Enredada en mi canción Porque su amor No descansa junto al mío Destirando el tibio frío Haciendo nuestra oración Porque este amor Pertenece a una novela Es una novela de amor Es una novela romántica Porque este amor Pertenece a una novela Y estoy solo Mi pareja es una radio El abanico y mi sofá Porque este amor Pertenece a una novela Donde me rodean las paredes Donde estoy Ella no está ¡Uy! ¡Romántica! Es una novela ¿Sabes? ¡Uy! Porque este amor Pertenece a una novela Pero yo soy el protagonista De su amor Tan especial Porque este amor Pertenece a una novela Hierro, pala, hierro, pala Y sentimientos Y mi amor poderle dar Porque este amor Pertenece a una novela Oye, tú sabes que la vida Es una novela Donde todos queremos actuar ¡Tremenda novela! ¡Oiga, director! ¡Oiga, director! ¡Oiga, director! ¡Oiga, director! ¡Oiga! ¡Oiga, director! ¡Oiga! queremos actuar, es una novela, cuando llegara el momento, es una novela, en que te pueda, en que te pueda besar, es una novela, y es que soy, es que soy el protagonista, es una novela, de su amor tan especial, es una novela. La novela Señora de madrugada, que buen empleo, cobró por usar mi almohada y fue un recreo, Señora de madrugada, que gran estafa, mordí muy bien su carnada y que bien trabaja, Señora de madrugada, sin dueño alguno, en su carrera ganada, no fui oportuno, Señora de madrugada, que desperdicio, en vez de ser bien amada, ama su oficio, Y sigue siendo señora, frente a la gente, no importa si se enamora de algún buen cliente, Y sigue siendo señora, queda la cita, y su cara la decora, siendo bonita Señora de madrugada, que tonto he sido, no hice a cambio de nada, cerré su marido, Señora de madrugada, señora de madrugada, no se preocupe, no fue tan mala jugada, siempre lo supe, Y sigue siendo señora, queda la cita, y su cara la decora, siendo bonita, Y sigue siendo señora, frente a la gente, no importa si se enamora de algún buen cliente, Y sigue siendo señora, queda la cita, y su cara la decora, siendo bonita, Y sigue siendo señora, frente a la gente, no importa si se enamora, si se enamora de algún buen cliente, Y sigue siendo señora, frente a la gente, ay, que con su traje apretado, mírala, mírala, Cuando camina de frente, sigue siendo señora, frente a la gente, Ella nunca está pendiente, no le hace caso, no le hace caso a lo que diga la gente, Sigue siendo señora, frente a la gente, porque ella tiene que trabajar, y tiene que luchar así, Para poder mantenerse, abre de paso, una más. Sigue siendo señora frente a la gente De noche, de día, de madrugada Con su carita pintada Sigue siendo señora frente a la gente Qué gran estafa, por ti muy bien su carnada Qué bien trabada ¡Rico! ¡R-R-R-R-Rico! ¡R-R-R-Ri-Rico! Señora de madrugada Siempre fiel a la cita Señora de madrugada Con su carita bonita Señora de madrugada Sin dueño el culo, señora de madrugada Ay, ven que bien trabaja, señora de madrugada En vez de ser bien amada, señora de madrugada Ama su oficio, señora de madrugada Con sacrificio, señora de madrugada Frente a la gente, señora de madrugada Y sigue siendo señora Coge pa' tu casa Si no te conformas Mi forma de vida Si no te convence Mi modo de ser Si quieres a un hombre O quieres ser libre Tienes la palabra Que quiero escuchar O me voy, o me quedo O me voy, o me quedo Lo decides ahora, si me quieres o no, ahí está la puerta, aquí mi maleta, solo estoy esperando lo que me digas tú. Si no te conforma, mi forma de vida, si no te convence, mi modo de ser. Si quieres a un hombre o quieres ser libre, tienes la palabra que quiero escuchar. Soy un adorno, lo decides ahora, si me quieres o no. Ahí está la puerta, aquí mi maleta, solo estoy esperando lo que me digas tú. Que yo no soy un adorno para ti, tampoco soy un mariquí. O me voy o me quedo, yo no soy un adorno. O me voy o me quedo, o me voy o me quedo, dime lo ahora. O me voy o me quedo, yo no soy un adorno. Ahí está la puerta, aquí mi maleta, me tengo que ir. O me voy o me quedo, yo no soy un adorno. Yo solo estoy esperando lo que me digas tú, solo tú, solo tú. Conmigo yo me quedo, yo no soy un adorno. Si no te conforma mi forma de vida, si no te convence, mi forma de amar. O me voy o me quedo, yo no soy un adorno. Si quieres ser libre, tienes la palabra que quiero escuchar. Si quieres ser libre, tienes la palabra que quiero escuchar. Si quieres ser libre, tienes la palabra que quiero escuchar. Estoy de tu parte, estoy de tu parte. Estoy de tu parte y que todo lo fue consumado, con caricias y besos mojados. Estoy de tu parte. Estoy de tu parte y si nunca extrañaste mis labios, ni las cosas que un día probamos. Estoy de tu parte porque nadie olvida los conciertos, de caricias, abrazos y besos. Estoy de tu parte y que todo lo fue consumado. Y si nunca extrañaste mis labios, ni las cosas que un día probamos. Estoy de tu parte. Estoy de tu parte porque nadie olvida los conciertos, de caricias, abrazos y besos. Dado en todas partes. Y si nunca extrañaste mis labios, ni las cosas que un día probamos. Estoy de tu parte. Y a pesar de que un día nos amamos, y hasta la muerte amor nos juramos. Estoy de tu parte. Estoy de tu parte, estoy de tu parte. Si piensas que estoy derogado, que el amor de los dos es pecado. Si estoy de tu parte, si estoy de tu parte. Y que todo lo fue consumado con caricias y besos mojados. Si estoy de tu parte, si estoy de tu parte. Y a pesar de que un día nos amamos, y hasta la muerte amor nos juramos. Si estoy de tu parte, si estoy de tu parte. Si estoy de tu parte, si estoy de tu parte. Acuérdate bien, Dere. No respetas. Aguérdate. Perdona tu mal. Bebe. Abajo. Estoy de tu parte, si estoy de tu parte. No es posible que hoy compartamos como amigos, quizás como hermanos. Estoy de tu parte, si estoy de tu parte. Estoy de tu parte, si estoy de tu parte. Estoy de tu parte, si estoy de tu parte. ¡Suscríbete al canal! 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 Repretas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor ¿Qué es esto? Ay, si esto no es amor ¿Qué es esto? Y nos llegamos a dejar estas sabanas Repretas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Ella se hizo al deseo Si esto no es amor En una noche de invierno Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Junto a su lado del fuego Si esto no es amor Nos olvidamos del tiempo Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Y cabalgué sus entrañas Y cabalgué sus entrañas Si esto no es amor Como nadie Como nadie, nadie lo había hecho El cabalgué sus entrañas El cabalgué sus entrañas El cabalgué sus entrañas El cabalgué sus entrañas Si esto no es amor Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Somos la uña y la carne Si esto no es amor Somos el cielo y el suelo Ella me llena de amor De amor Me hace feliz Ella me llena de amor Amor, amor, amor Mucho amor Ella me hace feliz Ella me llena de amor Oh Me hace feliz Esta mujer Es toda ternura Ella me llena de amor Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaba los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbres A perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte Suerte Y que la goce Mucho Ya no hay tiempo De llorar No lloren No lloren Por el que muere Que para siempre se va Venen Venen Por los que se quejen Si los pueden Ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Por el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbres A perder Después te resignarás Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Nadie es eterno en la vida No me lloren No me lloren No me lloren Que con llantos Yo no voy a regresar Nadie es eterno en la vida No me lloren Oigan que me toquen Salsa Salsa Es mi última voluntad Nadie es eterno en la vida No me lloren Pero adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Nadie es eterno en la vida No me lloren Nadie es eterno en la vida No me lloren No me lloren Nadie es eterno en la vida No me lloren No me lloren Como no me lloren No me lloren Pero no lloren para el que se muere, que ya se fue Que para siempre, que para siempre se va, que la tumba fría no me traigan flores Amigas, rosas de muchos colores, cuando yo me muera, en la tumba fría me voy ¡Dale pa' abajo! ¡Sí! Ella no sabe cuando la hago y que me muero por un beso Es muy difícil expresar lo que siento, que sufro en silencio y me muero por dentro Ella no sabe que sus labios me fascinan, y cuando me mira, yo tiemblo por dentro Ella no sabe cada vez que se me arriba, igual que un chiquillón, me siento indefenso Por esa mujer daría todo, por esa mujer lo entrego todo Por esa mujer si el alma me pide, se la doy Por esa mujer daría todo, por esa mujer si el alma me pide, se la doy Por esa mujer si el alma me pide, se la doy Por esa mujer daría todo, por esa mujer si el alma me pide, se la doy Por esa mujer si el alma me pide, se la doy Por esa mujer si el alma me pide, se la doy Por esa mujer daría todo, por esa mujer si el alma me pide, se la doy La mujer me vuelve loco, oye, me rompe el soco, por esa mujer, daría todo, por esa mujer, daría todo, si ella me dejara de querer, me moriría, por esa mujer, daría todo, por esa mujer, daría todo, yo no la quiero ver sufrir, porque está hecha para mí, por esa mujer, daría todo, por esa mujer, daría todo. Si el alma me pide, se la doy, si el alma me pide, se la doy. Por esa mujer, daría todo, por esa mujer, daría todo, todo lo que tengo es para ti, listo campullo, por esa mujer, daría todo, por esa mujer, daría todo, todo, todo lo que tengo es para ti, daría todo, por esa mujer. Yo no tengo padre, solo me queda mi madre, y ni quien me quiere a mí, yo no la quiero ver sufrir, por esa mujer, daría todo, Por esa mujer, daría todo, por esa mujer, daría todo, todo lo que tengo es para ti, ¡Esoy! ¡Esoy! Yo quiero ser tuyo, tú quieres ser mía, no es muy importante que estemos seguros, de nuestro amor para toda la vida, amarnos sin miedo, sin falsos orgullos, Esa es la base de la convivencia, mucho respeto, apoyo y conciencia, de que los dos somos igual de importantes. Yo te prometo por siempre, yo te prometes, yo te prometo por siempre, tú me prometes lo mismo mi amor, amarme. Amarnos sin miedo, sin falsos orgullos, es la base de la convivencia, mucho respeto, apoyo y conciencia, de que los dos somos igual de importantes. Yo te prometo por siempre, yo te prometes, yo te prometo por siempre, cuidarte, tú me prometes lo mismo mi amor, amarme. Yo te prometo por siempre, cuidarte, tú me prometes lo mismo que yo. Tú quieres ser tuyo, tú quieres ser mía Más lo importante es que estemos seguros De nuestro amor para toda la vida Tú quieres ser tuyo, tú quieres ser mía Esa es la base de la novivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia Tú quieres ser tuyo, tú quieres ser mía Amarnos, amarnos, amarnos así Para toda la vida ¡El canto! Quieres ser tuyo, tú quieres ser mía Tú me prometes, yo te prometo Tú me prometes lo mismo que yo Amarte y amarte y no Quieres ser mía Acuérdate siempre mi amor Que somos los dos Igual de importante Yo quiero ser tuyo Yo quiero ser tuyo Yo quiero ser tuyo Mi amor yo te daré Yo quiero ser tuyo Solamente tuyo Hay de ti Yo quiero ser tuyo Porque tú eres mi vida Tú eres mi castor Solo para ti Solo para ti Solo para ti Yo quiero ser tuyo Todo mi amor Todo mi amor Todo mi amor Yo te regalé Yo te lo juro mi niña Yo te lo juro mujer Yo quiero ser tuyo De tu amor No puedo olvidarme De tu amor Yo quiero ser tuyo Y tú quieres ser mía Música 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 Confinado a tu amor Estoy preso en tu cariño Mi delito es todo este amor Que te brindo Te has robado mil besos de noche Tu pasión Condéname Mi sentencia junto a este amor Es perpetua Encadena esta pasión No compadezcas No hay fianza en este mi amor No mi amor Condéname 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 a tu amor Yo te lo ruego Me lleva tu pasión Hasta mi celda Yo botaré la llave Para que puedas Quedarte junto a mi De esta manera Quedarte junto a mi En este amor Mil billetes de amor Se desbordan En mis sueños Me encadenan esta pasión Yo no lo entiendo De tu cárcel no quiero salir No mi amor No mi amor Condéname Condéname Mi sentencia junto a este amor Es perpetua Encadena esta pasión No compadezcas No hay fianza en este mi amor No mi amor Condéname 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 a tu amor Yo te lo ruego Me lleva tu pasión Hasta mi celda Yo botaré la llave Para que puedas Quedarte junto a mi De esta manera Condéname 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 a tu amor Yo te lo ruego Me lleva tu pasión Hasta mi celda Yo botaré la llave Para que puedas Quedarte junto a mi En este amor Condéname Condéname a tu amor Yo te lo ruego Mira Que mi sentencia junto a ti En este amor Es una perpetua Condéname a tu amor Yo te lo ruego Oye Yo botaré la llave Para que puedas Quedarte junto a mi En esta celda Condéname a tu amor Yo te lo ruego Que yo no quiero Fíjense en este amor Que me liberé De tus caderas Condéname a tu amor Yo te lo ruego Condéname Condéname Castigame Que de tu cárcel No quiero salir Por favor Condéname a tu amor Yo te lo ruego Si mi delito Es todo este amor Que te brindo Por eso Tengo preso El corazón El gallo Salsero Anda sueldo Cuidado Que me pisa Condéname a tu amor Que de tu cárcel Yo no quiero salir Condéname a tu amor En esta prisión del amor Yo me encuentro feliz Condéname a tu amor Pero condéname No me tengas compasión Condéname a tu amor Encadenado Con compasión Condéname a tu amor Condéname Condéname Castigame Condéname a tu amor Oye yo quiero una perpegua Con tu amor Estás junto a mí Y no logras saber Lo que siento He vivido este amor En secreto Quisiera detener El tiempo de una vez Decirte que estoy Moriendo Moriendo Vives Comer Pero sé Que no le amas De veras Que confías A solas Tu pena Y yo que puedo hacer Mi amigo Mi amigo Mi amigo Ese también Te amo Y quisiera Gritar Enamorame Enlucioname En las redes de tu amor Atrápame Enamorame Enlucrecerme Con tu cuerpo Con tu cuerpo de mujer Sedúceme Enamorame Enlucioname Intentemos escapar Líbrame Enamorame Enlucrecerme Lejos de esta realidad Prométeme Estás junto a mí Y no logras saber Lo que siento He vivido este amor En secreto Quisiera detener El tiempo de una vez Decirte que estoy Muriendo Tú vives con él Pero sé Que no le amas De veras Me confías A solas Tu pena Y yo que puedo hacer Mi amigo Ese también Te amo Y quisiera Gritar Enamorame Enlucioname En las redes de tu amor Atrápame Atrápame Enamorame Enlucrecerme Con tu cuerpo de mujer Sedúceme Enamorame Atrápame Intentemos escapar Líbrame Enamorame Enlucrecerme Lejos de esta realidad Prométame Prométame Con tu cuerpo de mujer Con tu cuerpo de mujer Con tu cuerpo de mujer Sedúceme Enamorame 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 Intentemos escapar Nena Nena Libérame Enamorame 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 Prométeme Júrame Siempre Que mía Que mía Tu serás Enamorame 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 Con tu mirada Apricione Y tu linda sonrisa Enamorame Con tu caminar Apricione Y tu manera de ser Enamorame Como me gustas Apricione Y tú no sabes Enamorame Que voy a hacer Apricione Si no estás junto a mí Enamorame Me vuelves loco Apricione Con una caricia Enamorame Y con un beso Apricione Tú me estremeces Enamorame En la actividad Apricione Con tu chancura Enamorame Besernos y amarnos Apricione Cada día más y más Enamorame Que viva el amor Apricione Enamorame 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 Intento sentirte, pero a mis ganas Vente en tu cuerpo, que toque en tu alma Sensual, yo te siento en mi cama Sensual, suavemente, delicada Sensual, levemente, asustada Sensual, tiernamente Entregada, nostalgia que duele Amor que no muere Tu nombre rondando en cuatro paredes Espera que hiere, razón que me quema La lluvia jugando junto a la ventana Mi pena Sensual, yo te siento en mi cama Sensual, suavemente, delicada Sensual, tiernamente, asustada Sensual, tiernamente, entregada Silencio en la noche, desierta la calma Sensual, suavemente, delicada Sensual, silencio en la noche Sensual, suavemente, desierta la calma Sensual, suavemente, un cuerpo sediento Deseo que habla Sensual, suavemente, un beso Flotando un frío que cala Sensual, suavemente, mis manos hambrientas Buscando recuerdos Buscando recuerdos y nada Sensual, nostalgia que duele Sensual, suavemente, amor que no muere Sensual, suavemente, te tengo en la cama Sensual, suavemente, asustada Sensual, suavemente, asustada Sensual, tiernamente, entregada Sensual, suavemente, крутira Sensual, suavemente, claro Sensual, suavemente, suscribido Pensual, suavemente,欠man otherно Claramente, dulcemente, nos besamos, nos amamos uno al otro lentamente Mi mente advertía el resultado, era el amor que llegaba suavemente De tus besos y tu amor me fui acostumbrando, la impaciencia me abatía constantemente Preguntaba cómo, por qué y cuándo, y si quedé enamorado ciegamente Simplemente, diariamente pienso en ti, obviamente en mi mente estás tú Quiero verte solamente junto a mí, cada instante en mi mente estás tú Te quiero ciegamente, mi amor está latente, te llevo en mi mente Te quiero ciegamente, mi amor está latente, te llevo en mi mente Francamente, hoy te digo, que no me arrepiento Si volviera a conocerte, te amaría nuevamente Te llevo tan dentro, que soy capaz de amarte eternamente Simplemente, simplemente, diariamente pienso en ti, obviamente en mi mente estás tú Quiero verte solamente junto a mí, cada instante en mi mente estás tú Claro, te quiero ciegamente, claro, mi amor está latente, te llevo en mi mente Claro Te quiero ciegamente, claro, mi amor está latente, te llevo en mi mente Claro Claramente, claro, dulcemente, claro, nos besamos, claro, nos amamos, claro, uno al otro Claro Claro Lentamente, claro, y en mi mente, claro, yo estoy claro El pianista que no se parece a nadie Claro Y que quede bien Claro 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 Diariamente pienso en ti Me queda bien claro Quiero verte solamente Junto a mi Quiere de bien claro Te digo que no Me arrepiento Quiere de bien claro Te amaría nuevamente Quiere de bien claro Tú eres la gallina Yo soy el gallo Quiere de bien claro Te quiero ciegamente Mi amor está a la frente Te llevo en mi mente Te quiero ciegamente Mi amor está a la frente Te llevo en mi mente Claro Claro La cama ya está tenida Mi cuerpo ya no se aguanta Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Yo necesito decir lo que pienso Necesito decir que te quiero Y entregarte todo lo que soy Mi llama se está encendiendo La tuya la estoy sintiendo Quiero hacerte el amor Abrazame fuerte Abrazame fuerte que quiero sentir tu calor Necesito decir que ha doido Las palabras que nunca te he dicho Estrechate mis brazos y amarte Quiero hacerte el amor Y necesito que tú me comprendas Que mi cuerpo no cesa de amarte Que mis labios y dientes se pierdan Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor La cama ya está tendida Mi cuerpo ya no se aguanta Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Yo necesito decir lo que pienso Necesito decir que te quiero Y entregarte todo lo que soy Necesito decirte al oído Las palabras que nunca te he dicho Estrechate mis brazos y amarte Quiero hacerte el amor Y necesito que tú me comprendas Que mi cuerpo no cesa de amarte Que mis labios y dientes se pierdan Quiero hacerte el amor El amor Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor La cama ya está tendida Mi cuerpo ya no se aguanta Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Yo necesito decir lo que siento Necesito decir que te quiero Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Mi llama se está encendiendo La tuya la estoy sintiendo Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Abrázame fuerte Pero fuerte Que quiero sentir tu calor Yo le voy a ver Yo le voy a ver Pa' abajo Y necesito que tú Tú me comprendas Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Necesito decirte al oído Las palabras que nunca te he dicho Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Estrecharte mis brazos y amarte Yo quiero hacerte el amor Yo quiero hacerte el amor Yo quiero hacerte el amor Todos los días Todos los días Quiero hacerte el amor De noche y día En la cocina Quiero hacerte el amor Yo quiero hacerte el amor Te necesito el amor Quiero hacerte el amor Yo quiero hacerte el amor Yo te lo pido ¡Vamos! ¡Qué rico! Quiero hacerte el amor Suavecito Quiero hacerte el amor Despacito Quiero hacerte Suavecito El amor Quiero hacerte Acaramelado El amor Despacito Al lado Piro, piru, 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 piru Cuidado Que te piso Qué rico, mami Quiero, quiero hacerte el amor De noche y día Quiero, quiero hacerte el amor La cama ya está tensida Quiero, quiero hacerte el amor Mi cuerpo ya no se aguanta Quiero, quiero hacerte el amor Yo quiero hacerte el amor Aquí está tu gallo Hoy te vuelvo a besar Escondidas Nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo Desde aquel nuestro último encuentro Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Si te cambié Si te cambié tus deseos de amar Pero nunca llegué a imaginar Lo profundo de tu alma De tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante Que te enamoró Siempre seré Mira quien te gana tus deseos de amar Ese soy yo Siempre Como la lluvia Que moja tu pelo Siempre seré Pero que siempre Siempre Seré tu consuelo Siempre Y por las noches Si no estás conmigo Yo me desvelo Siempre seré Tú para mí Yo para ti Por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre Que no te olvida Siempre seré Que tú serás para mí Yo seré para mí Siempre Siempre Yo no te puedo borrar de mi mente Pues te tengo presente Siempre seré Soy lo profundo de tu alma Y de tu corazón Siempre El que te quiere El que te mima El que te ama Soy yo Siempre seré Tú me perdonas como siempre Cuando no te doy amor Siempre Soy el que te da Y 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 te da calor Riga Siempre Siempre Tú estás aquí Siempre Yo estoy aquí Siempre Siempre Hasta la muerte Siempre Te quiero mucho Siempre Y tú lo sabes Siempre Yo soy la lluvia Siempre Yo soy el viento Siempre Que te acaricia Siempre 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 Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mi Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mi También me dijeron yo la vi llorando cuando hablan de ti Si lo hubiera hecho antes de partir, si lo hubiera hecho antes de sufrir Porque te has tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de ti En mi ya no hay nada, solo apenas cosas que me hablan de ti Que yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mi Si lo hubiera hecho antes de partir, si lo hubiera hecho antes de sufrir Hoy en día es tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de ti Solo te queda el hablar de ti Y ahora preguntas por mi Ayer me dijeron que tu preguntas por mi Solo te queda el hablar de ti Y ahora preguntas por mi Wow, me estás buscando Wow, solo te queda el hablar de mi Y ahora preguntas por mi Wow, yo tendría tanto y tanto Hay tanto amor Wow, solo te queda el hablar de mi Y ahora preguntas por mi Wow, y ahora sufres Porque no me tienes Solo te queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí Y solo te queda el hablar de mí Solo te queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí Pregunta por ahí Pregunta por mí Solo te queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí En mí ya no hay nada, me digan cosas Que me hablan de ti Solo te queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí Ahora tú lloras Ahora tú lloras por mí Solo te queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí Pregunta por ahí Oh, 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 oh Ahora preguntas Oh, oh, preguntas por mí Oh, oh, oh